¿Vas a querer comer algo antes de la hora de la cena? Me siento muy satisfecho de verte trabajar así. Comeré siempre que me sirvas. ¿Te sientes mejor, Isvary? Sí, hermano. Estoy bien. Bueno, estas cosas suceden cuando vives con la familia. No tienes tiempo para dedicarlo a ti. Hermano, ¿cómo crees que vamos a administrar la casa si todo es un desorden? No hace mucho tiempo. Yo estaba pensando en Sonachi y su familia sin ninguna razón. Digan lo que digan, aunque yo sea inocente. Pero hubiera estado bien si yo fuera culpable. ¿No tiene una madre derecho a expresar su gusto y disgusto cuando los hijos eligen a quien va a ser su compañero de vida? Tienes razón, como siempre. Ahora te ves muy bien, querida hermana. Ya, hermano, deja. Lo siento, lo siento. Oye, hermano, quiero visitar el templo del señor Shiva en la puerta de Ahmeri. Me gustaría ir a orar. El auto está en la cochera. Por eso te lo estoy diciendo. ¿Si puedes llevarme? Claro, te llevo. Tengo que ir a la oficina de pensiones. Puedo dejarte en el camino. Pero, ¿cómo regresarás a casa? Hermano, yo buscaré la manera. No te preocupes por eso. Pero... Solo llévame ya. Díganme de qué están hablando. Ven aquí, hijo. Dev, tu madre quiere ir al centro y estoy pensando dejarla cerca, pero el problema es quién la traerá de vuelta. Yo quiero ir a Ahmeri a visitar el templo del señor Shiva. Me parece bien. Entonces puedes llamarme cuando termines tus oraciones y yo pasaré a recogerte. Ahora tengo hambre. ¿Me das de comer? ¿Dev? ¿Ma? Por fin hoy es noche de luna llena. Después de tantas noches de luna nueva. Primero déjame ver la luna antes de que te subas. Por favor, espera. Ma, en estos días hay tanta contaminación que tu luna necesita refrescarse. Volveré pronto. Serviré la comida. Tengo mucha hambre. Dev, ¿pasó algo especial? Pero eso no es verdad. Sí, ma. Recibí una buena noticia. Sirve la comida. Dev no necesita a nadie para recuperarse de ningún problema. Mira qué feliz se ve. Hasta me pidió comida. Su felicidad volvió. No$1,25. Mejor la comida. Oguien. Mejor la comida. María. Y me partícula. No $9.